¡Bienvenidos a Jans, al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakaroto Hoy estamos con el DLC 1 y hoy me gustaría hablaros de algo, de alguna curiosidad que tenemos en el DLC 1 y que podéis comprobar ustedes Como ya sabréis, hay mucha... mucho jueguecito con lo que viene siendo el Ultra Instinto Vosotros ya lo sabéis, el Ultra Instinto es el estado de Goku que alcanza el tope, el 100%, el máximo de su poder y salió en Dragon Ball Super El Ultra Instinto, como ya sabéis, a mí me ha cautivado desde el primer día que salió y es que existe un Ultra Instinto para los dioses y es lo que vamos a ver en este vídeo porque sí, en Dragon Ball Z Kakaroto existe el Ultra Instinto para los ángeles dioses, no, ángeles, perdonad que me he equivocado y, obviamente, hoy se esperaba una noticia de Dragon Ball alguna noticia, creo, en Twitter vamos a estar jugando en Twitch a Dragon Ball Xenoverse 2 completando cositas del DLC y demás y hoy os voy a enseñar esto, ¿vale? Estamos con Goku en la versión Xbox One X que es la versión de consola que mejor se ve pues bueno, pues esta Dragon Ball Z Kakarot y hoy os voy a enseñar cómo averiguar, cómo conseguir el Ultra Instinto para el Ángel para Whis, ¿vale? Habréis notado que a veces Whis, pues bueno, pues os esquiva los golpes Él, los Ángeles, protectores de los dioses, ya tienen el Ultra Instinto activado tienen el Ultra Instinto dentro de su corazao dentro de su corazao, men por eso tiene que darle un buen like a este video para que salga el Ultra Instinto a Helical y lo podamos visualizar en este video en este Gameplay de Dragon Ball Z Kakarot para todo el mundo todos los fans de Dragon Ball comiéndome un manguito aquí huele en TionQ comentando entonces, chicos es muy fácil si lo hacéis a niveles a niveles bajos, obviamente a veces no sale el Ultra Instinto ¿Veis? le pega un golpe y... y lo esquiva, digamos no lo esquiva, digamos, ¿no? Ahora os enseñaré el momento justo en el que este personaje realiza el Ultra Instinto, ¿vale? Quiero recordar a toda la gente que se va comprando el DLC y todo eso que podéis jugar o sea, podéis conseguir las aguas sagradas para subir de nivel a otros personajes, ¿vale? Vamos a irnos, por ejemplo, al nivel 100 vamos a intentar extraer el Ultra Instinto de aquí, ¿no? no siempre se pone en el modo Ultra Instinto a lo mejor aquí sí, ¿eh? a lo mejor aquí sí bueno, me he comido todo esto en plan... no he desayunado esta mañana voy a sacar el Ultra Instinto a veces no sale, ¿eh? bueno, me estoy comiendo todos los golpes ahora termino yo esto enseguida vale, aquí nos sale el Ultra Instinto a lo mejor a nivel 200 sí que nos sale, ¿eh? a lo mejor a nivel 200 sí que nos sale nosotros en este vídeo vamos a sacar el Ultra Instinto para los dioses, ¿vale? lo podéis hacer si tenéis el DLC es decir, no necesitáis... ¡ahí lo tenéis! ¿lo veis? ¿lo veis, no? mirad el aura que le envuelve ¿lo veis que tiene el Ultra Instinto? lo habéis visto, ¿no? o sea, habéis flipado con el Ultra Instinto de Whis decidme que sí habéis flipado con el Ultra Instinto de Whis a mí me parece realmente pues eso, una barbaridad me parece una barbaridad este Ultra Instinto madre mía un momento que me estoy comiendo todo como un buen samaritano como un buen samaritano estoy comiéndome todos los ataques vale vamos a intentar derrotar a este Whis quería explicar que el Ultra Instinto para los dioses sí que aparece en Dragon Ball Z Kakarot ya lo explican en la serie que los ángeles perdón, he vuelto a decir los dioses que los ángeles pueden 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 obtener este Ultra Instinto no pueden obtener esta fase porque son digamos más fuertes que los dioses que el propio Dios de la Destrucción supuestamente Whis es mucho más fuerte que Bills por eso su mentor por eso su su entrenador quiero que me digáis que opináis acerca de de bueno de este Ultra Instinto que al parecer pues a mí me gusta bastante me parece me parece que es increíble y que es un dato curioso y que quería aclarar ¿no? este pues en este gameplay ¿no? yo creo que se deben de aclarar estas cositas y estas curiosidades y yo quiero que sepáis quiero que me digáis si vosotros creéis que es el Ultra Instinto también o no al principio del vídeo lo habréis visto en en cámara lenta y es bastante curioso ¿no? es bastante bastante curioso chicos es un placer estar aquí es un placer comentaros estas curiosidades podéis darle al botón de like si queréis que que suba más curiosidades y como ya sabéis vamos a estar jugando en Twitch en Dragon Ball Xenoverse 2 hoy pronto volveremos a jugar al Kakarot porque me lo quiero completar en la Xbox y necesito vuestra ayuda por eso es muy importante que me sigáis en el canal de Twitch donde hacemos directos todos los días de videojuegos de Dragon Ball y demás también hemos comprado el Mafia edición definitiva así que estamos a la espera de que estéis en el canal de Twitch gente nos sigáis nos veáis y pues bueno poquito a poco vayamos haciendo más grande la comunidad ya hemos llegado a los 10.000 que eso es realmente increíble el llegar a los 10.000 me ha parecido una auténtica locura una auténtica barbaridad todos juntos estar en esta gran aventura de Dragon Ball me parece que es un buen momento para para que la comunidad pues bueno pues se sienta arropada y teneros es un gran placer chicos os voy a dejar aquí nos vemos en Twitch chao chao espero que os haya gustado el ultra distinto de Wiss y hasta el siguiente video chao hola Saiyan aprovecho este momento del video para comentarte una cosa muy urgente y muy importante porque necesito tu ayuda la ayuda de la Saiyan Squad quieres verme jugar al Kakarot al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil lo tenéis tenéis mi canal de Twitch en la descripción donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo podéis entrar acceder crearos una cuenta seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo y ahora sí que sí os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando recordad twitch.tv barra xmark barra baja link en la descripción chau chau es ¡Suscríbete!